al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, quien siempre tan generoso está listo para hablar sin censura. Mi querido José Alfredo, primero te saludo. Buenas tardes. Hola, hola, Vicente. Pues aquí solidarizándonos y uniéndonos al comunicado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Bueno, dame tu opinión acerca de esto. Creo que todos tenemos una opinión a favor, en contra, pero no neutral. Yo también he dicho que a mí esta respuesta del presidente me representa y me representa los tanates con lo que dice el presidente. Yo la escribí, la escribí con Jesús y con otros colaboradores para que no haya duda, pues, de que alguien le pidió que la escribiera y se soltó la greña. No, ahí estaba él. Sí, pues mira, vamos a empezar a hablar de AMLO, el estadista global. Es el tema que preparé y de ahí se desencadena el tema sobre este comunicado. ¿Te parece bien? Dale. Bien, pues mira, entre los 100 compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador con la nación, hay tres de los que vamos a hablar. No gasolinazos, rehabilitación de las seis refinerías y construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En medio de las crisis económicas y sanitarias que pasamos, Vicente, estas obras no se detuvieron y siguieron avanzando y con una inversión de 32 mil millones de pesos se rehabilitaron las seis refinerías que teníamos en ese entonces en México. Ya vamos a tener dos más, ya tenemos una y vamos a tener otra. Entonces, pero las seis que teníamos se rehabilitaron y Andrés Manuel López Obrador supervisó personalmente estas obras. Fue al menos en tres ocasiones a cada una de estas refinerías, perdón, al menos en tres ocasiones a cada una de estas refinerías. Simultáneamente con una inversión de 160 mil millones de pesos, los mexicanos estamos ya a punto de recibir la refinería Olmeca en Tabasco. Y en el mismo lapso de tiempo, Andrés Manuel López Obrador ordena la compra de Deer Park en Houston, Texas, por 12 mil millones de pesos. Por si esto fuera poco, con una inversión de 60 mil millones de pesos, se pondrá en actividad la coquizadora de Tula, en Tula Hidalgo, que estaba totalmente abandonada. Y dicho sea de paso, las refinerías también estaban casi reducidas a chatarra por los gobiernos no liberales. En virtud de lo anterior, Andrés Manuel López Obrador anuncia en esta semana que ya la importación de gasolinas se ha disminuido en un 45 por ciento y que somos autosuficientes en diésel. Es decir, después de estar dependiendo del extranjero, ahora ya estamos rumbo a la autosuficiencia. Ahora, esta nueva realidad de México en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania coloca a Andrés Manuel López Obrador como un estadista. ¿Por qué? Porque mientras en el mundo las tarifas o el precio de la gasolina está por las nubes, en México tenemos un precio asegurado y estamos cada vez más produciendo nuestra propia gasolina. Esto significa un viraje de 180 grados del neoliberalismo que Andrés Manuel López Obrador declaró extinto en México a una política de la Cuarta Transformación Nacional, en donde estamos en el camino de la soberanía energética y en el camino de la soberanía alimentaria. Ahora, un reflejo nítido de este éxito de Andrés Manuel López Obrador en su política pública sobre energéticos es ver a miles de norteamericanos cruzarnos la frontera para cargar nuestra gasolina, la que antes ellos nos estaban vendiendo. Cuando nosotros les mandábamos el petróleo, ellos lo refinaban, se los comprábamos y ahora resulta que ya no solamente no compramos gasolina en Estados Unidos, sino que los estadounidenses están cruzando la frontera para comprar nuestra gasolina, cosa que ubica Andrés Manuel López Obrador en un lugar muy importante de la historia, y digo del mundo, porque es un conflicto mundial, es un alza de plesios mundial de los energéticos y en México están viniendo los del primer mundo a cargar nuestra gasolina y eso debemos estar muy orgullosos. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también se coloca como un estadista porque desde la celebración de la conmemoración del libertador Simón Bolívar en el Castillo y Chapultepec, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la integración de América porque decía que no podíamos estar dependiendo de factores de otros continentes, y aquí lo estamos viendo. Con esa intervención que Rusia hace a Ucrania o con esa invasión que Rusia hace a Ucrania, pues ahora resulta que Biden quiere hablar con Maduro para hacer las paces y pues para que les hurtan petróleo. Entonces vemos que la visión de Andrés Manuel López Obrador está previendo todo eso y Andrés Manuel López Obrador decía, dice, tenemos que integrarnos de manera pacífica para competirle a los demás continentes de manera comercial, de manera industrial, sin caer en la tentación bélica. Ahora estamos viendo que se cayó en la tentación bélica y que es necesaria la integración de toda América. Andrés Manuel López Obrador tuvo razón en su planteamiento y ahorita está a la luz del mundo. Ahora, en contraste a lo que pasaba en sexenios pasados, pues resulta que con Enrique Peña Nieto la producción de gasolina en nuestro país se redujo en un 50% y la importación creció en un 63%. En el periodo de Peña Nieto llegamos a depender en un 80% de la gasolina norteamericana. Yo los invito a reflexionar qué hubiera pasado si hubiera ganado Ricardo Mid o si hubiera ganado, perdón, José Antonio Mid o Ricardo Anaya la presidencia de la República. Anaya decía que construir refinerías era tirar el dinero y José Antonio Mid decía que hacer refinerías era una mala inversión. Pues ahora estamos ante los ojos del mundo viendo la visión de estadista de Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, todo esto ha sido posible gracias a una lucha frontal contra la corrupción y una lucha frontal contra los poderes fácticos. Y ahora a esta lucha se le suma el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está en favor de los rateros de los sexenios anteriores y por eso creo que Andrés Manuel López Obrador tiene toda la calidad moral para hablarle como le habló al Parlamento Europeo porque el Parlamento Europeo se ha rebajado totalmente, ha quedado pésimo, ya su nivel cayó por completo al meterse a defender al sistema neoliberal que Andrés Manuel López Obrador declaró extinto cuando presentó su Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que quiero comentar, Vicente. Queridísimo maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz y le voy a pedir a don David que nos grave con esta pregunta porque quiero aprovechar que tú eres un especialista en Derecho Comunitario Europeo para pues cuestionarte sobre este tipo de, ¿cómo decirlo?, posturas al hablar de esa resolución sesgada e ignorante del Parlamento Europeo sobre lo que ocurre en México. En algún otro momento, tú que sabes de este tipo de situaciones, en algún otro momento de la historia de ese, pues, cuasi joven porque se funda junto con la Unión Europea, de ese Parlamento Europeo, ¿se denunció algún otro tipo de genocidio o de crímenes de lesa humanidad? ¿Se denunció, te pregunto a ti, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Felipe Calderón durante la supuesta guerra contra el narcotráfico? Bueno, definitivamente no, porque estábamos viendo cómo los gobiernos anteriores, pues, estaban totalmente entregados a Europa y entonces, pues, bueno, ahí sí no decían absolutamente ni pío y, pues, bueno, la verdad es de que siendo, la verdad, admiraba mucho al Parlamento Europeo antes de que esto ocurriera pero la verdad es de que han degradado a esa institución dramáticamente y, pues, no, o sea, meterse en un tema como este pero además de que es una intromisión tan poco fundamentado, tan en la sintonía con los poderes neoliberales tan en la sintonía con los poderes delincuenciales a nivel global creo que habla pésimo del Parlamento Europeo la verdad es que te voy a contar una historia la primera vez que pude hablar con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue en un evento en Saltillo, Coahuila y entonces, al final del evento, cuando me estaba firmando su libro me preguntó cómo es que sabía, pues, algunas cosas sobre su gobierno sobre su gestión, sobre su biología, etcétera y le comenté que venía llegando de la maestría en Derecho Comunitario Europeo y me topo con su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México y empiezo a ver qué aplica la política social europea cosa que acá le llamaron populismo y entonces me dice, sí, una de mis inspiraciones es el bienestar europeo entonces, imagínate cómo le haber caído a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador este pronunciamiento del Parlamento Europeo o sea, ya ver una de las esperanzas del mundo en cuanto a regionalización, en cuanto a armonización entre las naciones, etcétera, etcétera ver que de repente dan este bandazo defendiendo a las, pues, a Iberdrola a todas estas compañías energéticas porque ese es el fondo están enojados porque estamos nosotros exigiendo que el Estado mexicano vuelva a tener el control sobre la política eléctrica mexicana y entonces, dicho esto, pues sí, la desilusión es total con el Parlamento Europeo y creo que en ese sentido va la contestación de nuestro presidente y la verdad es que todos decimos me representa porque, pues, oye, es una vergüenza lo que pasó con el Parlamento Europeo sinceramente se vieron pésima y, pues, necesitaban que alguien los pusiera en su lugar Así es, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón nuevamente tu amigo Vicente Serrano para cerrar y pedirte que cerremos, como siempre, invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes en tus redes sociales, querido José Alfredo Gracias, Vicente estoy en Twitter como arroba Gutiérrez Falcón ahí estoy, me encanta me encanta intercambiar puntos de vista con la audiencia sin censura que es muy crítica y, pues, muy inteligente y muy progresista entonces me encanta que me hagan preguntas para mí es muy halagador que alguien con ese con ese, pues, nivel me haga preguntas y, pues, platiquemos es muy enriquecedor y, bueno, y en Facebook estoy como J. Gutiérrez Falcón ahí estoy, a las órdenes Te mando un abrazo, maestro estamos al pendiente cuídate mucho Gracias, un abrazo Nos vemos Mi querido Toño